Selección española, jugando Josep Frank para Simeón, Sastre, otra vez el lanzamiento exterior, dicen los árbitros que es de dos, como está hoy la selección española en el tiro. Y esta es la jugada que había de oportunidad de todavía sacar más ventaja. Jugando Borja Arevalo, Sastre, buscando la canasta y encontrándola, ha marcado muy bien los pasos ahora Joan Sastre. ...cuatro, ni tan mal, pero de cara a luego, como los resultados valen para la segunda fase, son muy importantes. Sí, hay que decir eso, primera fase, cuatro equipos en el grupo, se clasifican los tres primeros, mate, 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 mate de Joan Sastre. El jugador del Cajasol se cuelga el aro, doce puntos del grupo. Y muchos años sin participar en un campeonato A. Y Grecia, el año pasado, en esta categoría, medalla de plata. Perdió la final contra Francia, canasta ahora de los turcos, de los turcos, perdón, de Sastre, y falta de los turcos. Muy buen pase de Josep Franck otra vez, y muy buena la conexión entre Franck y Sastre, ¿no? Son dos jugadores que se están entendiendo muy bien, ¿no? Sastre en la labor anotadora. Pueden jugar bien uno contra uno, más para finalizar cerca del aro, y van a explotar esto. Voliente dio para Mirotic, también a tabla, canasta del español, Mirotic. Muy bien, Mirotic. La selección española al descanso. Jugando Josep Franck, Joan Sastre, línea de fondo, dejando para Mirotic una vez más, canasta. 19. Un atleta impresionante. Moningov, un tirador de la Universidad de Gonzaga. No, no, y después, un equipo que juega en equipo que defienden, y que va a ser difícil, va a ser muy difícil. Pues ese partido contra Alemania será el martes. El lunes se debuta contra Ucrania. Se va por rapidez de nuevo Mirotic. Parece que Postovic es el encargado de defender a Mirotic. Y Bobrov, triple ahora de Mirotic. Y Bobrov se encarga de Nacho. Se va a acabar jugando cerca de los 30 minutos para la selección española. Y entonces se protege de algunas faltas que los líderes normales harían, ¿no? Buena acción ahora de Joan Sastre. Se está jugando en el polideportivo La Casilla. El otro gran encuentro de este grupo. El Italia-Grecia. Recuerden, Italia junto a España en este grupo. Tres victorias. Bloqueo arriba. Ola para Mirotic. El triple. Se queda corto. Lucha el rebote de Joan Sastre y se lo lleva. Buena lucha ahora el jugador del Cajasol. Dejando para Lorenzo que va con todo. Canasta de Lorenzo. Les va a hacerle dar un buen ataque. Acabar con un tiro. Con tiros libres. Pero... Joan Sastre. ¡Oh! ¡Vaya mate de Joan Sastre! ¡Vaya mate del jugador del Cajasol, Joan Plaza! Bueno, recuerdo un mate que él hizo contra Barcelona con Pete Michael detrás. Él es un chico con una capacidad física mayor de la que aparenta. Muy prudente para todo. Hasta para ir al baño. Es una persona muy comedida. Pero es un chico con talento. Un trabajador incansable. Con una buena potencia de sal. Que lo ha hecho antes. Coge arriba. Sastre. A ver, el balón doblado. Muy bien. Tímidos de Italia, Italia, Italia. Aquí. Muy bien, Sastre. En el Bilbao Arena. Muy bien ahora el jugador del Cajasol de Sevilla. Joan Sastre. De Tomás con Gentile, ¿no? Vamos a ver si es capaz de... Recupera la bola. De pararlo en esta segunda parte. Ahí va, ahí va. ¡Oh! Repitiendo la acción. Mira, 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 mira. Ha desafiado incluso un poquito a Gentile. Ahora Gentile lo ha visto de más cerca. Sí, 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 ahora lo ha visto in your face, Gentile. Hay falta personal. Vaya, si antes digo el comentario este de que... Juega Letonia. Antrop se lleva el gordo. Y va Barrera. Dejándole para Pozas. Joan Sastre se juega el triple. Tres, 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 tres. Lleva 19 puntos el jugador del Cajasol de Sevilla. Esto es lo que decíamos. Rotich en pista. Va a buscar a un momento de ahora. Mirotic. Joan Sastre. Ahí está la cocina. Consiguiendo la canasta. Lleva 23 puntos. En lo que llevamos de cuarto. Ahí va Sastre. Canasta. Vaya partido. 25 puntos el jugador del Cajasol de Sevilla. El balón. Yo creo que necesitamos un pase de apoyo exterior y tener un poquito más de paciencia en ataque. Bola interior. Ahora para Nicolás Mirote. Canasta. 37 iguales. Antipo. Trepkov. Antipo de nuevo. Bien, 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 bien. Esa bola se la va a llevar la selección española. Ahí arma el contraataque. Bien. Ahí hay falta. Bien. Canasta. Hay canasta. Hay canasta. Hay falta personal de Joan Sastre. Hay canasta. Muy bien. Ha perdido el criterio. Ha perdido la paciencia. Y bueno, lógicamente se ha ido del partido. Voy a hacer todo tu comentario del tema de las caras porque es que es el reflejo de lo que está pasando. Es que es así, es así. Sí, sí. La cara de los que juegan, de los que no juegan, del entrenador de todo el mundo. Hay que entender que no tengan nada preparado para esto, ¿no? Muy bien. Ahí va Mirotic. ¡Bate, bate, 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 bate de Nicola Mirotic! Esto es de Klinic, ¿eh? Esto es de Klinic. No, llevamos unas cuantas jugadas de manuales. Salida indirecta. Paso atrás de Nicola. Lee perfectamente la espalda del defensor. Gana la diagonal. Bueno, bueno. El pase de Sastre es extraordinario. Son muy diferentes, ¿no? Afortunadamente. Son catorce de ventaja. No sé en qué momento, Gustavo, un entrenador empieza a pensar en el mañana. Lo digo por el descanso. ¿En qué momento se empieza a pensar en el mañana? Yo no sé si somos... Está claro que tres minutos más se mantiene esta diferencia de cuando queden tres minutos y estás catorce arriba. Yo creo que Mirotic va a ir al banquillo. Yo no sé si... Y se va a caer el pabellón, ¿eh? Y se va a caer. ¡Se va a caer el pabellón! Ni porque no le deja esos tres minutos porque si no acaban con 40 puntos.